Está observando la realización del paro, llamado paro nacional, de este 25 de abril del año 2022, con la primera idea que era el retiro de nuestros fondos del 100% de jubilación antes que este gobierno chavista se los robara. Hablamos del gobierno totalitario marxista de Gabriel Boric. Y también he estado viendo cómo otros grupos se están uniendo a paros del día mañana, 26, y a llamados de paro para el día 6 de mayo. Es increíble como las personas a veces, y generalmente de la derecha cobarde y traidora, y de la izquierda radical también, las emprenden contra los comunicadores quienes comentamos sobre la organización de estas fechas como si fuéramos nosotros los organizadores. A veces pierden el rumbo y creen que lo que tienen al frente no es un comunicador, sino que un activista político o algo así como una especie de Sebastián Izquierdo de la derecha. Cuando Sebastián Izquierdo y su familia forman parte de esa disidencia controlada que se hacen llamar nacionalistas y en realidad usufructan de los mismos negocios que usufructan a los directorios de la UDI, Renovación Nacional, Evópolis o el Partido Republicano. Negocios que han llevado a cabo durante los últimos 30 años. Pero esta gente en realidad no se da cuenta que los patriotas criollos o los chilenos de verdad ya nos hemos dado cuenta que solo son una oposición funcional, que son una derecha cobarde y que ahora hacen negocios con una izquierda que ya no habla de la lucha de clases sino que es netamente una izquierda capitalista a tal punto que lo teníamos al terrorista del Partido Comunista sentado en Valparaíso en su sillón de cuero defendiendo a las AFPs. Desde esta batalla cultural definitivamente hemos decidido dar una batalla cultural en contra de la izquierda. Eso ustedes lo tienen más que claro. Pero también esta guerra es en contra del poder que han ejercido los partidos de derecha que ahora definitivamente son partidos de disidencia controlada. Los políticos se han entregado y los políticos de derecha se han entregado al show del Congreso y la Convención Constituyente. Y hoy 25 de abril no hay ningún político de derecha ni izquierda exigiendo el retiro del 100% de nuestros fondos de jubilación antes que estos sean expropiados. Occidente dejó de tener derechas. Y definitivamente nosotros como chilenos debemos armar una nueva derecha pero con chilenos de verdad, claro. Con libertarios de verdad, con conservadores de verdad, con patriotas de verdad, con nacionalistas de verdad. Pero no que estén buscando lucrar a costa de los chilenos de a pie. No, 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 no. Necesariamente van a tener que tener como norte la defensa de nuestra soberanía frente a la injerencia del Osito Blanco, frente a la injerencia de Cuba, frente a la injerencia del castrochavismo, frente a la injerencia argentina y frente a la injerencia del Foro de Sao Pablo que representa a Marco Enrique Ominami y toda la casta política chilena que ha destruido este país. De hecho, hablamos del progresismo de este país. Evópolis, la UDI, Renovación Nacional, los republicanos, cada vez más se parecen a los socialistas, a los comunistas y a los frentes amplistas y ahora trabajan en conjunto en contra de Chile que realmente no tiene una verdadera derecha. De hecho, tenemos republicanos asociados a miembros de ex Barras Bravas haciendo manifestaciones en la Plaza de la Aviación. A ese punto ha llegado la degradación de la política chilena. Mientras la izquierda chilena, traidora a Chile, ahora no es tratada de la lucha de clases o los pedidos de aumento salarial. Ahora, todo lo que le interesa solamente a la izquierda es el indigenismo, el feminismo. Obviamente, feminismo con las niñitas caviar que o vienen de Europa o vienen de las universidades privadas o vienen de las universidades estatales, pero manejando el auto de papi, el del hermano y con la tarjeta de débito y crédito la extensión que papi y mami le entregan para que ella haga su revolución. Obviamente. Y estamos hablando de la comunidad LGBTIQ+, los indigenistas, incluso, como dije antes, hoy tenemos comunistas defendiendo a las AFP. Por suerte, hay una parte de esta comunidad LGBTI que ha entendido que la soberanía no se transe y es, de hecho, parte de esta comunidad LGBTIQ+, y ha sido víctima de la ideología de género que emana desde el MOBI y desde tantos otros organismos y fundaciones izquierdistas que, con su ideología de género, han hecho que homosexuales, lesbianas, travestis, trans, etc., 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 hayan sido víctimas. Producto de esta ideología de género impuesta a la fuerza. Dentro de todos estos frentes de batalla cultural, los medios tradicionales, Radio Bio Bio, Radio Agricultura, Canal 13, Canal 11, Canal 9, La Red, todos estos medios y todos estos comunicadores están viviendo lo que se llama la fecha de caducidad de un producto. Viste cuando tú compras un producto en el supermercado y estamos a 25 de abril, por ejemplo, y dice, vence el 30 de abril del año 2022. Los medios de comunicación chilenos no están viviendo exactamente lo mismo. Porque nadie los ve. Porque, comparado con las redes sociales, los medios tradicionales de comunicación no existen y no son influenciadores de temas. Es más, los medios de comunicación tradicionales se alimentan de lo que aparece en las redes sociales. dejaron de ser fuente de información de nada y quien crea que los medios de comunicación son fuente de información tienen que hacer un ejemplo básico. Ustedes se han enterado antes de las noticias en las redes sociales, en diversos canales o en diversas cuentas de Twitter o en distintas cuentas de Instagram y después, como todavía siguen creyendo porque han sido educados de que los medios de comunicación en realidad tienen la última palabra, confirman lo que a través de las redes sociales se habían enterado hace semanas atrás y recién lo creen. Eso es parte de que ustedes son parte de una deconstrucción. Quienes creen todavía en los medios de comunicación por sobre lo que se diga de forma fehaciente y responsable las redes sociales son parte de personas que todavía no despiertan. Los medios tradicionales tienen fechas de vencimiento en Chile y ya la están cumpliendo. Por eso crear nuevas fuentes nuevos medios tradicionales nuevos medios de cultura ampliar las radios comunitarias en frecuencias FM en frecuencias AM en radio espectro eléctrico y cuando uno ve que los medios de comunicación se están enfrentando a la convención constituyente y al gobierno por un espacio radioeléctrico que ya venció que se están enfrentando por frecuencias FM que solo escucha la señora Juanita que se están enfrentando por radios AM la mayoría, el futuro de Chile está viendo YouTube el futuro de Chile ve Twitch el futuro de Chile está en TikTok están en Instagram están en Twitter no están ni siquiera en Facebook ni en los medios tradicionales de comunicación así que quien todavía piense en modo siglo XX está profundamente errado para dar esta batalla cultural porque los medios de comunicación tradicionales los diarios las revistas y absolutamente todo lo que se arrodille frente al gobierno de turno solamente te manipulan dependiendo del gobierno de turno te lo dice alguien que trabajó para medios de comunicación parte importante de esta batalla cultural es hacer ver a los chilenos a ustedes y a los extranjeros que hacen patria en nuestro país que las redes sociales son las que están cambiando el paradigma con respecto a la difusión de información donde son ustedes los suscriptores quienes generan el contenido al contrario de los medios tradicionales radios y televisión donde ustedes son meros espectadores y no tienen influencia en el contenido donde además la cara visible en este caso el mensajero es uno solo y es quien habla del mensaje que ustedes entregan tenemos una simbiosis trabajamos en conjunto generamos contenido y batalla cultural en conjunto todos somos guerreros guerrilleros culturales todos somos guerrilleros en esta batalla cultural los otros los medios tradicionales solo son encargados de engañar a la gente junto a esta posición controlada que es la derecha cobarde que trabaja en conjunto con la izquierda radical parte importante de esta batalla cultural es hacer ver a todos ustedes esta realidad es hora de que quienes piensan como nosotros salgan del closet como nosotros llamamos a nuestros amigos en los 90 a salir del closet que se muestren sin miedo como formadores de esta nueva derecha que viene es sumamente importante que ustedes las personas de a pie como yo y que además los empresarios que ven este canal a los que les llegó a este video sepan que si ustedes son amantes de Chile de la libertad económica de nuestra soberanía quieren menos violencia menos seguridad apoyen la batalla cultural en los distintos canales no solo en este den su apoyo económico tan necesario a quienes estamos dando la batalla cultural desde las redes sociales porque ahora estamos enfrentados al Estado donde su propio presidente está ocupando los recursos y los impuestos de todos los chilenos adoctrinando niños en los colegios donde todos los ministerios del Estado están ocupando las páginas que pagamos todos las cuentas que pagamos todos los community managers y todos lo que pagamos con nuestros impuestos lo están utilizando para tratar de aprobar esta constitución estamos enfrentados a un monstruo grande que pisa fuerte que loco estamos ocupando la analogía de la izquierda y es la misma izquierda la que se ha convertido en fascista y está ocupando como lo quisiera hacer en su momento Adolf Hitler al Estado para aplastar la decidencia increíble la historia se repite y a veces unos todavía están como consideran a unos como patriotas y otros como no patriotas todavía no se dan cuenta pero ya se van a dar cuenta estamos los que estamos defendiendo Chile frente a esta injerencia internacional y estamos finalmente financiando nosotros el adoctrinamiento que realizan todos los empleos públicos a través de todos absolutamente todos los estamentos del Estado ellos cuentan con todo el presupuesto ellos son capaces de entregarle a la convención constituyente 400 millones de pesos para contratar a un creador de memes agencias de publicidad inexistentes para seguir mintiéndole a la gente a medios como piensa prensa que mienten en las redes sociales y dicen que la derecha fascista el día 25 de abril iba a asesinar civiles y lo único que vemos son estudiantes de izquierda adoctrinados por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el Instituto Nacional en la Alameda de Santiago de Chile a una cuadra del Palacio Gobierno lanzando con total impunidad bombas Molotov a carabineros vivos dentro de sus vehículos y esto solo pasa en Chile porque en un país normal estos tipos estos terroristas estarían presos de por vida pero en Chile existen organismos de derechos humanos que definitivamente vamos a tener que sacar del país porque no sirven absolutamente para nada estamos avanzando y muchos de nosotros estamos orgullosos ya que la batalla cultural que estamos dando muchos no solo yo en todos los países de Latinoamérica está llegando no solo a las personas mayores no solo a los mayores de 40 no 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 esto está llegando a los más jóvenes y a los contemporáneos y por sobre todo está llegando a las bases de los partidos políticos que están muy preocupados de esta nueva corriente que está dando esta batalla cultural desde el 18 de octubre del año 2019 estos paradigmas políticos a los que nos tenían acostumbrados estos políticos no nos han dado nada no tenemos un país más seguro al contrario pueden siete antisociales sacar un portón entrar a una casa y robárselo todo y pueden seguir libres puede un grupo de guerrilleros disparar a mansalva en la ruta 5 sur a autos camionetas y camiones no pasa nada el estado no hace nada porque el estado es un cómplice pasivo de lo que está sucediendo no hay mayores sueldos no hay mejores jubilaciones nadie optó a la casa propia es más ahora quieren construir casas pero para arrendártelas no para entregártelas pero tú creíste en el cuento o muchos de izquierda creyeron en el cuento ni siquiera los mismos terroristas que ven estos videos porque odian a los fachos pobres bueno ni siquiera ustedes terroristas de la izquierda radical que destruyeron mi ciudad Santiago y que destruyeron la ciudad de muchos otros ustedes unos salvajes todavía no tienen reparación integral y siguen viendo la vida con un solo ojo mientras quienes los utilizaron están en el gobierno recibiendo un sueldo mensual cagándose de risa de todos ustedes este sistema en Chile necesita definitivamente ejercer mayor represión y ejercer la fuerza contra los criminales contra los corruptos y tiene que haber menos organizaciones y menos fundaciones de derecho humano los partidos de derecha hasta hoy han fracasado rotundamente en Chile solamente han tenido dos gobiernos representados por el peor presidente en la historia de Chile su primer gobierno donde logró tener a Chile posicionado con un empleo pleno claro porque sabía que después se venía el gran manotazo y en su segundo gobierno nos terminó de entregar al castrochavismo al organismo internacional y dejó el país sumido en la delincuencia en la falta de oportunidades y en el retroceso y estamos hablando de Sebastián Piñera que más que de derecha es un demócrata cristiano y un corporativista que tenía a todos los partidos políticos negociando desde 1990 con la izquierda chilena han fracasado rotundamente en Chile no nos han dado más que un gobierno bueno que fue el primero de Sebastián Piñera y después el segundo peor gobierno en la historia de Chile después de Salvador Allende para qué vamos a contar el gobierno del te payaso con el que llevamos 44 días y Chile está sumido en la insortidumbre mientras todos los partidos políticos de la oposición funcional a este gobierno marxista y totalitario están bajo el paraguas económico de Sebastián Piñera y sus socios ellos seguirán siendo eso Evópolis los republicanos renovación nacional la UDI solamente van a ser vendepatrias iguales a la izquierda radical y traidora no hay diferencia entre un comunista y un miembro de renovación nacional no hay diferencia entre un socialista y un republicano no hay diferencia entre un demócrata cristiano y un evópolis no hay absolutamente diferencia entre un UDI y un radical son todos lo mismo van a seguir haciendo negocios con la izquierda para seguir sumiendo al país con lo plurinacional con lo que dice la agenda o con el chavismo cualquiera de las tres opciones a ellos les viene bien porque ellos van a seguir negociando la falta de honestidad política hoy en Chile de las derechas y de las izquierdas derecha ya no hay es absoluta y esto es lo que como sociedad en conjunto debemos cambiar si no la cambiamos en conjunto no tenemos ningún buen puerto a donde atracar queridos amigos ya saben que esta batalla cultural no se financia con dinero de políticos fundaciones o ONGs ni tampoco con sus impuestos esta batalla cultural se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo ustedes pueden donar voluntariamente ayudando a la batalla cultural contra el marxismo totalitario en Chile y ayudar al rally patriota que se viene en 59 días como muy fácil suscribiéndote al canal activando la campanita compartiendo los videos en tus importantes redes sociales y también activando las notificaciones en tu teléfono celular también lo puedes hacer de forma monetaria como abajo de cada uno de los videos están los detalles ahí tienes la cuenta root ahí también tienes pago fácil ahí también tienes la opción de ayudar a través de Patreon lo puedes hacer con tus dólares a través de Paypal y también puedes hacer envíos desde Europa o los Estados Unidos o de donde quieras a través de MoneyGram así tú puedes ayudar a seguir dando esta batalla cultural desde ya muchas gracias nos vemos en el próximo video de la